Hemos contemplado, no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene. ¿A partir de cuándo se consideraría, presidente? Ya, lo más pronto, tenemos que seguir vacunando. Presidente, ¿y en el caso de los maestros que fueron vacunados con pancino, para cuándo empezaría? Porque se había dicho que en seis meses tenían que tener el reforzamiento. Lo mismo, se van a reforzar en algunas vacunas que, de acuerdo a las investigaciones, necesitan ese refuerzo. Acerca de la vacuna patria van avanzando, ese es el informe que tenemos de Conacyt, de la doctora María Elena Álvarez Buya. En la primera etapa son buenos los resultados, pero prefiero que ella sea la que informe. Yo estoy optimista y creo que vamos a poder tener ya esa vacuna para el año próximo.